Gracias. 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 Muchas gracias. ¿Quién le dijo un persona a una gelatina? Sí. Todavía no me ha dado nada y está sembrando. Ahora volvemos conmigo a ella. Gracias, Johanna. Cuando vamos a una empresa, se ponen a decir que regresamos. Gracias. ¿Quién le dijo un persona a una gelatina? La de Zumba. ¿De qué? ¿Cuánto? ¿De 100%? Don Omar. ¿13%? ¿Para eso? Sí. ¿Para ti y una compañía de familia? ¿Para ir a la orden? ¿Para hacer un momento? ¿No, no, no? ¿Ya? ¿Para echarle? Sí. ¿Ok? ¿La relación? ¿Cómo se llama? ¿La relación? ¿La relación? Correcto. Felicidades. ¿Has ganado un momento? ¿Para ir a la normal? Sí. ¿Qué haces? Vamos a ver el proceso de compañía y regresamos. Y no les cambian. Ahora les voy a contar sobre lo que ha pasado en la escuela. ¿Pueden hacer un momento? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No se hagan por andar, porque en esa semana me andaba jugando con mis compañeros. Otra vez, una vez, se voló, se cayó y se pegó por andar corriendo. Cuando nos acompañaron, me llegaron a la conchisita, chisita. Y se sacaron de salud. ¿No te traes un patarón? No te traes un patarón. ¿No te traes un patarón? 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 Mi niña, tu me hagas que soñar. Tengo una sospecha de que tú seas por siempre mal. Mi niña, tu traes un patarón. Continuamos. ¿No te traes un patarón? 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 ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.